Ya tuvimos varios debates, varios foros, no ha sido el único, pero yo sí quiero puntualizar por qué decliné mi participación. Porque al final de cuentas creo que tenemos que hacer actos donde realmente se vea reflejado que le estamos apostando a la equidad y a la igualdad. Y la primera convocatoria que se hizo no estaba considerando a las demás mujeres solamente a mí, eran cuatro hombres y solamente su servidora, y las demás no estaban consideradas. Después modificaron el formato y luego señalaron que los iban a conectar vía Zoom. O sea, un hombre y cuatro mujeres conectadas vía Zoom y nosotros de manera presencial. En ese momento yo decidí que tengo que mandar, ahora sí que señales claras, y sobre todo siendo mujer y que he dicho que voy a hacer que cada vez que abran más las puertas a mujeres no puedo estar participando en un evento donde se haga a un lado al resto de las mujeres que son candidatas también. Entonces por eso creo que hoy no pierde la ciudadanía, porque creo que hay muchos mecanismos donde hemos estado plasmando nuestras propuestas, nuestras ideas y que eso es lo que enriquece realmente el diálogo. Y siempre hemos invitado a donde más pueden consultar nuestras propuestas. Entonces yo no voy a participar en un evento donde no hay equidad y sobre todo donde se hace a un lado a las mujeres.